Me gustaría campear abajo, tío. Tenemos al final Dravenbriefland. Última partida del día, gente. Hay que disfrutarla. Yo me... Son mis semillos en hacer... Joder. Qué verdad he podido comparar con antes, tío. Ella se pega en Soda. Dale, ese nivel 5. Va a correr el 40%. Se puede, se puede, se puede. Mierda, mi Bolin se ha muerto. Y perdió la UEFA entera. Y seguimos que eres Nasto. Mal comenzado de partida, eh. Por parte de mi Bolin. Del carril inferior. Que si nivel 3 no puedo gankear. Como si nivel 4. Lego, Lego, Lego. Lego. No. No. La guerra es eterno. No me fallo. PERIQUITO PIN PANG PERIQUITO PIN PING PERIQUITO PIN PANG PERIQUITO PIN PANG PAPAPA GENTE, ESE TREN DE HYPE QUE SE MUERE, COÑO ES DIFÍCIL, ES DIFÍCIL PERO SI ARAIMO HAY 5 SUB, SOBREVIVE, CREO 5-6, SERFKILL, ESE TREN DE HYPE NIVEL 5 SE CONFÍA ES IMPOSIBLE, LA VERDAD, PORQUE SON 30 SEGUNDOS A NO SIR QUE ARAIMO 5 PERSONALES, ME VA A SUSCRIBIR PERO BUENO, YO, OYE ME INTENTO LO DEJO PUEDE SER, PUEDE SER, PUEDE SER, PUEDE SER HOSTIA, UMARCITO SE ACABA DE CARREAR TIO, UMARCITO SE ACABA DE CARREAR CON UN PAR DE HUEVOS TIO QUE GRANDE, BROTHER Y ANDREA, ANDREA TAMBIÉN, ANDREA ANDREITA SALIÓ AÍ DE LA OSCURIDAD ANDREA, UMARCITO GRANDE, COÑO VAMOS VOLANDO Y ERA UN DOMINGO QUE LA PARA ERA VIABLE VAMOS, GRAX OS VAIS CUIDANDO, OS VAIS CUIDANDO ALRE, SI ME AQUI UN PROJITO A RUE, ABO FALLE CULO No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tiene flash, heal, la suave perfecto? Entre la E El puto Galforce Pum 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 Cuatro que farmear Están 20 dragón Me hace dragón como salga Enquipum pum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ganamos y seguimos ¡Suscríbete al canal!